Vamos a pasar ya a la última plenaria y entonces voy a presentar a Juan Marreal. Lo voy a poner ahí centradito. Vale, abre el micrófono cuando quieras ya, macho. Tengo un par de palabras. ¿Tienes el micro cerrado? Juanmita. Sí, tranqui. Mientras tanto te voy, lo voy presentando. Vale, vale, ya, ya. Ya, estupendo. Bueno, Juanma, se conecta. Bueno, no sé si estás, como domingo, estás ahí en tu centro de trabajo. Sí, sí, me he venido a la universidad porque si no los niños van a dar la charla en lugar de darla yo. Así que... Muy bien. Pues Juanma es un... Juanma se conecta desde el norte de Irlanda, desde un lugar que si no he escuchado mal se pronuncia Slaigo, ¿no? Que está ahí en el oeste de Irlanda. Es propia ya. Y, bueno, tiene una muy larga trayectoria en la enseñanza de español, dentro y fuera de nuestra institución. Ha dado clase ya en varios continentes, si no me equivoco. Y, nada, vamos a... Vamos a darle paso a la cuarta plenaria, que se va a centrar en otro de los elementos que han cobrado más peso en este módulo, este formato de enseñanza, este paso forzado a lo virtual, que son las aplicaciones de móviles, para plantear una serie de... Bueno, como decía antes, también lo tendremos en el seminario para profundizar en todo este tema. Pues Juanma, yo me callo ya, y cuando quieras, adelante. Una cosa así, no me callo todavía. Voy a poner el enlace al documento de preguntas. Tenemos a... Tenemos para que podáis realizar las preguntas que queráis, y al final se las plantearemos. Venga, gracias. Vale, pues... Aquí buenos días, ahí buenas tardes. Bueno, buenas a todos, porque por lo que veo estáis de muchos sitios. Bueno, pues un placer estar aquí nuevamente. Me hubiera gustado, por supuesto, mucho más estar como el año pasado ahí con vosotros, físicamente, pero bueno, las circunstancias son un poquito las que mandan. Bueno, en esta horita que tenemos os voy a contar un poco algunas ideas generales que en el seminario permanente espero que podamos tratar un poquito más a fondo. Ahora os enseñaré, según empecemos, un pequeño resumen de lo que vamos a ver. Mi idea no es enseñaros esta app o aquella otra app, pero creo que en una hora, pues no es ni el formato ni la cantidad de tiempo, digamos, que rima mucho con ese tipo de ponencias. Vamos a hablar un poco de algunas ideas generales, a reflexionar un poco, y sobre todo, mi idea con esto, igual que con, si recordáis lo que hablamos el año pasado sobre gramática, o bueno, lo que normalmente yo siempre, o lo que más me llama la atención de todo, ser crítico con lo que nos comentan, con lo que nos dicen, con lo que hay, y plantearnos realmente, o sea, preguntar cosas, ¿no? Y preguntar cosas. En el tema este de las nuevas tecnologías, pues yo creo que es muy importante que nos planteemos absolutamente todo. Hay muchas cosas que a lo mejor se dan por sentadas, pero que después cuando las analizas un poco, pues puede que, bueno, que tengan una segunda lectura. Vamos a ir hablando un poquito del lugar de la tecnología también dentro de la educación, y bueno, siempre desde esa mirada crítica. La mirada crítica a la aportación posible, potencial aportación de las tecnologías digitales, en nuestro caso al aprendizaje de lengua. Más o menos por aquí voy a ir, ¿vale? Ahora empezaré además con una referencia al padrino, y quiero repetirlo, además que yo creo que la aportación digital es esencial, y que lo va a hacer más cada día, pero que creo que también es muy importante que tengamos siempre la luz alerta, esa luz crítica, precisamente para poder sacar lo mejor de la tecnología digital para nuestras clases. Aprovecho que estoy aquí para recordaros que tanto el profesorado del centro de Nueva Delhi como el del Cairo os he mandado una invitación a participar en la recolección de datos para un estudio doctoral que estoy llevando a cabo. Algunos de vosotros ya he tenido la oportunidad de entrevistaros, y además ha sido una entrevista extremadamente informativa. Si estáis interesados, pues por favor no os cortéis porque no hace falta que seáis un experto ni nada por el estilo en este tipo de aplicaciones. Vuestra experiencia como profesores de español es muy importante, por lo tanto aprovecho para animaros, y cuando acabe la ponencia os lo volveré a recordar. Bueno, pues estoy compartiendo ya pantalla, ¿verdad? Se debe ver una bola ahí, ¿sí? ¿Se ve? Sí, ¿no? Bueno, pues enseñar lenguas con apps, el futuro ya está aquí. Es una pregunta, ¿vale? Bueno, como decía, voy a empezar con esta cita del padrino, si recordáis cómo empieza la película, que por cierto ahora Coppola estrenaba el viernes una nueva versión de la tercera parte del padrino. Bueno, este hombre empieza diciendo la primera frase, yo creo, en América, dice este inmigrante italiano. Bueno, voy a decir un poco lo mismo de la tecnología digital, yo creo en la tecnología digital. Me parece que es un nuevo tipo de tecnología que ya no tiene vuelta atrás, es decir, no vamos a volver a enseñar nunca más español como lo enseñábamos antes de la aparición de estos recursos. Es decir, que es un factor de cambio. Dicho esto, vuelvo a insistir, ¿no? La necesidad de que, a pesar de la acogida positiva que yo o que muchos de vosotros podamos tener siempre a estos nuevos recursos, creo que también hay que ir con mucho cuidado, porque después de todo también lo digital no deja de ser un negocio. Entonces, a nosotros lo que nos interesa sobre todo es lo que podamos sacar en dispositivo para nuestras clases y eso no siempre, digamos, que es exactamente lo mismo que es lo que pretenden las grandes corporaciones que se dedican a fabricar los aparatos con los que después se dan las clases. Entonces, creo que hay un gran camino por la frente, es decir, estamos empezando ahora a ver la aplicación de todo tipo de tecnologías. Antes, bueno, cuando yo empecé a dar clase, lo de poner un vídeo de YouTube en clase era lo último de lo último. Ahora ya todo esto nos parece bastante normal, ¿no? Pero, a pesar de eso, creo que hay muchísimo por delante que vamos a, en los próximos años, vamos a ver muchísimos avances de todo tipo y que, precisamente, ese espíritu crítico y de mejora continua es lo que mejor le va a sentar a la aplicación de la tecnología a la enseñanza de idioma. ¿Qué es lo que vamos a tratar en este rato que tenemos? Pues, bueno, a revisar un poquito el concepto de tecnofobia y tecnofilia, que yo creo que son quizás dos polos opuestos en los que a veces los profesores de idioma nos movemos. Y, bueno, alguna reflexión sobre cuál es nuestro perfil. Después hablaremos un poco de los fundamentos de MAL. No tiene nada que ver con la palabra esta de avenida en inglés, sino en Mobile Assisted Language Learning o enseñanza de lengua asistida por dispositivos móviles. Y hablaremos también un poco del e-learning y de CAL, Computer Assisted Language Learning. Y esto nos llevará al concepto de Mobile Learning. Es decir, el aprendizaje mediante dispositivos móviles como este que yo tengo aquí. Y, por último, veremos una pequeña tasonomía de las apps y de la naturaleza de las apps. Bueno, a modo de introducción, tenemos aquí tecnofilia y tecnofobia. Esto sí que no nos lo esperábamos, ¿eh? ¿Me volverá con una sorpresa? Esto sí que es bueno. Si quería un golpe de efecto, lo ha conseguido. Es como la obra de teatro que comentaba ayer. Empezaba por el final. Tecnofobia. Podemos recibirle con algo. Con un aplauso. No, nos escondemos, nos vamos a negro. Vámonos todos. Oye, hacemos lo de capa de... Hacemos lo de capa de... Hacemos lo de capa de... Debajo, pero tienes la imagen, ¿no? ¿Se acordáis? Dedo... Sí, por aquí en la capa. Vale, el dedo. Es verdad, el dedo. Pues el dedo. Dedo, antes de que venga. Venga, Juan, tú, ven tú. Ahora yo... Yo no veo su pantalla. Ahora cuando venga... Pero ha vuelto. Ha vuelto, no. Me dirá. Todos, todos. Poner el dedito y aguantar hasta que venga. Que él nos dirá. No ha vuelto, no ha vuelto todavía. Cuando vuelva nos va a decir algo, así que ya está. Pero no ves su pantalla. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Tapar las camadas con el dedo. Ah, no, no. Oye, chicos, a ver. Que es que realmente tiene un problema. Estábamos creyendo que era como... Pero no, no. Golpe de... Me acaba de decir... Golpe de efecto. Me acaba de decir un problema. Vale. Por favor. A ver. Realmente tiene un pequeño problema. Entonces, nada. Se vuelve... ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, sí. A la leche. Sí. A ver. Vale, 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 vale. Sí, se escucha perfectamente. Vale, vale, vale. Teatral. Tecnofobia. Vale, vale. Esa era la idea, sí. Vale, vale. Bueno, pues, no, que es que este ordenador me da a veces un poco de problemas. Vale, pues tenemos aquí entonces el concepto ese, ¿no? De la tecnofobia. Es decir, para algunas personas la... Por lo que es tecnología, pues, bueno, hay una especie de miedo a esto, ¿no? A veces por una falta de cultura digital o este tipo de cosas. Bueno, entonces, ver un poquito esto de la tecnología como la encarnación de algo que da miedo, ¿no? Y frente a eso tenemos otro tipo de personas que justamente son lo contrario. Es decir, que pueden estar durante horas y horas esperando, pues, que aparezca el nuevo iPhone. Bueno, sobre tecnofobia es una actitud bastante antigua, ¿vale? Ya tenemos el caso, por ejemplo, de los que destruían las fábricas de producción textil en el siglo XIX. Como vemos aquí, por ejemplo, que ocurrió, ¿no? En Inglaterra, en Nottingham. Y bueno, y un poco ocurrió también con el principio del transporte en tren. Se temía realmente que la velocidad del tren hiciera daño, ¿no? A lo que es el organismo. Ahí tenemos la Academia de Medicina de León, que decía que, bueno, que además el temor de los peligros mantendrá a los viajeros del ferrocarril en una ansiedad perpetua, que será el origen de enfermedades cerebrales. Es decir, siempre ha habido una especie de miedo quizá injustificado, ¿no? A todo lo que es el avance tecnológico. Por ejemplo, si se montaba una mujer embarazada. Esto siempre nos ha acompañado. De hecho, en el cine tenemos un amplio número de manifestaciones del mal, digamos, ¿no? Del peligro relacionado con la tecnología. Bueno, en el caso de Frankenstein, viene de la literatura. Tiempos modernos de Chaplin. O Blade Runner, por ejemplo, ¿no? Cómo el avance tecnológico representa una amenaza. Robocop. Bueno, Matrix. O incluso en 2001, la Odisea del Espacio. Y bueno, tenemos también estos aceleradores de partículas. Y hay por ahí estudios que dicen, y son estudios serios, ¿eh? Incluso que dicen que esto podría destruir no solamente el planeta, sino que podría destruir nuestra galaxia por un descontrol en el uso de la tecnología. Es decir, todo eso está ahí, ¿no? Incluso si pensamos recientemente en el uso de los transgénicos, por ejemplo, o de la vacuna para el COVID. Fijaros que es interesante esto, porque hay gente que se fuma dos paquetes de cigarro al día, que bebe, que va a la discoteca y se toma lo que le dan, pero sin embargo tenemos miedo a ponernos una vacuna contra el COVID. Pues porque, bueno, hay una especie de asociación de la tecnología con aquello que no conocemos y que, bueno, que genera una serie de miedos que están ahí dentro del ser humano. Además, todo esto se ve reforzado con los testimonios de algunos especialistas, como tenemos aquí, por ejemplo, a Morozó, que tiene varios libros interesantes, pero a veces es muy interesante lo que este hombre plantea, ¿vale? Como la locura del solucionismo tecnológico. Y él nos recuerda que las empresas de tecnología son como las cadenas de comida rápidas. Las casas de apuesta o los casinos crean y manufacturan una edición que luego tiene unas consecuencias. En el caso de las tecnologías es la distracción. Bueno, todo esto crea un ambiente y yo he hablado con muchos profesores en los últimos años, desde que estoy haciendo esta investigación sobre las apps. He hablado con muchos profesores que te manifiestan abiertamente su rechazo al uso de la tecnología, que consideran que el uso de la tecnología, tal y como es en la actualidad, no añade una gran cosa y que se relaciona un poco más con pensamientos como los que plantea este autor, ¿no? Entonces, seguramente, o no necesariamente, pero seguramente muchos de los que estáis aquí hoy escuchando esta charla es porque no pertenecéis a ese tipo o a ese perfil. Pero, desde luego, sí que nos encontramos con muchísimos compañeros que presentan un rechazo, ¿no? A todo lo que es el... ven la presencia de la tecnología como una especie de invasión. Bueno, todo esto es evidentemente cierto, ¿no? Las relaciones de familia han cambiado muchísimo. Cualquier familia puede verse un poco reflejada en esa escena que tenemos ahí. Morozov insiste en que Silicon Valley crea problemas con una mano que intenta solucionar con la otra vendiéndonos nuevos productos, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí creo que es interesante del pensamiento de este autor es que invita, de alguna forma, a la reflexión, ¿no? Quizás su pensamiento sea muy radical, pero yo creo que aquí no existe... Es decir, no hay nada que debamos de rechazar de plano, ¿no? Sino que todo creo que nos puede conducir a algún tipo de reflexión de interés. Vamos a analizar un poquito... Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Estos datos. La mitad de 20.000 entrevistados dice que no podría vivir sin Internet o sin el móvil, ¿no? Realmente, bueno, pues... ¿Estamos enganchados a las nuevas tecnologías? Pues seguramente sí. Es decir... Pero bueno, también tiene esto marcha atrás. Pues seguramente no, ¿no? Luego está, por otro lado, la otra postura. Lo que es la tecnofilia. Hay personas que ves que tienen una gran pasión por los medios tecnológicos y también te das cuenta cuando entrevistas a profesores para una investigación ves perfectamente, ¿no? Como realmente les encanta y tienen un conocimiento que estás tú tres años haciendo una tesis doctoral y sabes más que tú, ¿vale? Entonces, hay un posicionamiento por parte de otros profesores muy a favor de la tecnología, lo cual también me parece estupendo. Y me parece... O sea, es decir, tanto una posición como otra no es que me parezca una mejor que otra, sino simplemente que ambas existen, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos un poco en cuenta, ¿no? Tenemos ahí las ventas globales de dispositivos con conexión a Internet y la previsión de crecimiento. Entonces, resulta evidente que la tecnología está cada vez más presente en nuestras vidas y que sobre todo a partir del 2010, cuando empezaron a hacerse populares los smartphones, ya la cosa no tiene vuelta atrás realmente. Comentaba antes un poco de frente a esa gente que le tiene miedo a la tecnología, que desconfía de la tecnología, pues tenemos los grandes fans de la tecnología. Yo tengo uno en casa, mis mayores, sus mejores amigos son los dispositivos móviles. Y bueno, y vemos, ¿no? Que son capaces de hacer cosas tales como estar toda una noche ahí esperando para ser los primeros en tener un nuevo dispositivo móvil. Bueno, vamos a revisar un poco un artículo aparecido en El Mundo en el que se dice ¿Por qué tus hijos ya no usan libros en el aula? ¿Vale? Entonces, bueno, nos dice que más de 4.000 alumnos de quinto y sexto de primaria, de 34 colegios públicos, van a clases sin libros de texto. Claro, puede parecer una cifra muy alta, pero si tenemos en cuenta que son más de 8 millones de alumnos, los que tenemos en España, realmente es un número relativamente corto. Entonces, bueno, es un poco plantear los datos de forma que parezca que la cosa tiene más impacto realmente que el que tiene. Tenemos ahí este tipo de idea, ¿no? Con ayuda de app, Tinkercar intentan diseñar una estrella para que la impresora 3D que tiene justo al lado la convierta en realidad. Y en la clase de al lado están cooperando con decimales y reina al silencio. Cuando terminen, solo tendrán que darle a enviar y el profesor verá el ejercicio al instante en su ordenador. Bueno, en realidad es que, ¿hasta qué punto para hacer este tipo de cosas es necesario que tú tengas un dispositivo móvil? Para hacer una estrella. Eso lo puedes hacer a mano, ¿no? Nos está ayudando, la pregunta es ¿A quién nos está ayudando la tecnología? ¿O es algo que podríamos hacer sin tecnología? Nos sigue diciendo este artículo que en su lugar cuentan con un equipo de 61 tabletas con lápiz tal, tal y tienen pantallas que conectan los dispositivos de manera inalámbrica, fundas y carros de carga y almacenaje. Pero después, por otro lado, tenemos estudios que nos recuerdan que para el aprendizaje de lenguas es muy positivo escribir a mano. Es decir, no es que esté mal utilizar este tipo de tecnología, pero hay otro tipo de tecnología porque un lápiz también es tecnología. Lo que pasa es que una tecnología anterior que también resulta muy útil y que los estudios demuestran que escribir a mano mejora el aprendizaje. Bueno, aquí dice que los expertos son los propios alumnos. Esos niños que, como dicen los estudios, ocupan profesiones que no existen en la actualidad, todas ligadas a las nuevas tecnologías. Ocuparán, perdón, en futuro. Bueno, yo sinceramente estoy convencido de que sí, que habrá toda una serie de profesiones que estarán ligadas a las tecnologías y que no existen ahora, pero yo creo que es un poco poner las cartas a favor de la situación. Recordemos que esto es un artículo que aparece en el mundo, pero está financiado por Samsung. Un montón de profesiones, como tenemos ahí, mecánicos, cocineros, granjeros, donde puede que haya, lógicamente, un incremento del uso de la tecnología, pero que son profesiones que existen y seguirán existiendo y en las que hay que aprender otras muchas cosas. Es decir, que no está tan ligado a la tecnología como nos quieren vender a veces. Bueno, claro, dice que esta apuesta o este programa que se está haciendo con estos 4.000 niños en 34 centros es una apuesta por el uso didáctico de la tecnología para impulsar un cambio en el aprendizaje y es una iniciativa en la que la empresa coreana Samsung ha invertido 6 millones de euros en un año. Bueno, como sabemos, son las misioneras de la caridad estas empresas ahora, o sea, decir, no hay por parte de estas empresas ningún tipo de interés. Están realmente buscando algún tipo de mejora en cuanto a las cuestiones de aprendizaje o están buscando un nuevo nicho de mercado, lo cual también es muy lógico porque para eso están esas empresas ahí. Entonces, mi reflexión con todo esto es que cuando nos enfrentemos a este tipo de artículos, a este tipo de iniciativas, tenemos que ser muy críticos para ver hasta qué punto realmente eso responde a una mejora en las prestaciones del aprendizaje o si a lo que responde más bien es a un, bueno, pues hay iniciativas por partes de empresas para ampliar su nicho de mercado. Dice, además de reducir la brecha digital, queríamos probar que si estos aprendizajes funcionan en determinados centros, se pueden trasladar a cualquier otro, ¿no? Porque se han elegido centros teóricamente en zonas rurales, presentándolos como, bueno, como si fueran gente atrasada, ¿no? Es decir, como si fueran, lo cual en realidad no es cierto porque el estudio toma por referencia a ese pueblo que tenéis ahí, el primero en la lista que es Tres Casas y como podéis ver, pues dentro de la provincia de Segovia tiene el Producto Interior Bruto más alto, ¿vale? La media de España en estos momentos es de 24.100 euros y la de Tres Casas es de 28.450 euros en 2016, es decir, estamos hablando de un pueblo de gente rica y muy por encima de la media de la provincia de Segovia. Por lo tanto, nos plantean las cosas en el artículo como si estuvieran haciendo una especie de obra de caridad con chicos que viven en el campo y tienen poco acceso a recursos educativos y después cuando vamos un poco más allá vemos que realmente no, que realmente lo que tenemos es más bien que se han escogido municipios en los que los padres tienen muy buena formación, son muchos de ellos personas que trabajan en Madrid en empresas de tecnología, son gente de nivel económico alto, pero eso no te lo plantean en el artículo, te lo plantean de otra forma, ¿no? Entonces, claro, es un poco, como yo lo veo, un poco publicidad por parte de las empresas. La programación y la robótica son los temas elegidos en este curso. Por ello, los colegios han recibido tales tarjetas y tal, Es la herramienta para lograr un cambio metodológico donde los alumnos son protagonistas. A ver, yo veo una contradicción. ¿Quién ha elegido programación y robótica para los cursos? ¿Los niños? Yo lo dudo. O sea, es el propio programa el que ha elegido los temas. Y al mismo tiempo se nos dicen que son los alumnos los protagonistas de su propio aprendizaje. Yo veo aquí una contradicción, ¿no? Se nos están presentando ideas como que tú las lees en el suplemento dominical y se estudió y qué maravilla, ¿no? Cómo está contribuyendo la tecnología a la enseñanza. Pero en realidad si lo analizamos un poco empezamos a ver estas cosas que realmente no combinan, ¿no? Se habla también en este artículo del aprendizaje basado en proyectos y el trabajo colaborativo con otras regiones y lo plantean realmente como si fuera algo que nos hubieran traído las nuevas tecnologías cuando el aprendizaje colaborativo pues tiene su origen en los años 30 y bueno, es decir, Vygotsky o otros autores como John Dewey por ejemplo que ya nos decía que la educación es un proceso social, es el desarrollo, no es la preparación para la vida sino la propia vida son todas estas ideas que por cierto en la actualidad en el enfoque orientado a la acción se han incorporado a la enseñanza de idiomas pero es decir, desde hace mucho tiempo el proceso de construcción en el aprendizaje forma parte de la teoría del aprendizaje y del aprendizaje de lengua por lo tanto no nos están trayendo ideas que son nuevas sino que están adaptando cosas que ya existen y a veces nos la presentan como si fueran por primera vez que se nos presentan estas ideas lo que es un poco como una especie de invasión de adanismo claro hablan con los padres y al empezar y 8 de cada 10 estaban a favor de la propuesta porque consideraban que los chicos estarían más preparados para el futuro utilizando tecnología por esta evolución todos los padres nos preocupamos por nuestros hijos imaginamos un futuro más tecnológico y muchas veces también me da la sensación que sucede no me da la sensación es una cosa de la que se habla en la bibliografía sobre empleo de tecnologías digitales en la enseñanza o algunas voces críticas que muchas veces los colegios se pertrechan de tecnología porque desde el punto de vista del marketing o de vender un modelo de colegio moderno y avanzado digamos que vende mejor los padres tienen fe también en la tecnología y muchas veces se terminan comprando pizarras digitales como dos que tuvimos en el Instituto Cervantes de Porto Alegre que nunca encendimos y una estará todavía en la sala de profesores y la teníamos allí para colocar los anuncios entonces muchas veces la tecnología sirve como reclamo pero realmente no se le saca provecho cuando realmente podría tenerlo y luego bueno este tipo de da por supuesto que si se pasa al Instituto y en el Instituto hay un tipo de educación en la que la tecnología no tiene tanto o tanta preponderancia significaría dar un paso atrás pero ¿por qué debería significar eso un paso atrás? creo que es una forma quizás tramposa o tramposilla de confrontar el uso de la tecnología que por supuesto nos puede ofrecer muchas cosas pero una educación digamos con otros tipos de tecnologías como el papel y el lápiz que también son tecnologías pero más antiguas no tienen por qué significar un paso atrás simplemente son recursos diferentes ¿no? entonces nos encontramos con este tipo de de ideas que aparecen ya que son un poco tramposillas en definitiva creo que todos los profesores tendemos a situarnos en algún punto de este continuum y hacia posturas más o menos tecnófobas de no a mí no tanto ordenador en clase y tal todos seguro que tenemos en mente algún compañero o algunos compañeros que son un poco de este perfil frente pues a otros que somos más tecnófilos y que bueno hasta el punto de que si vamos a hacer una investigación doctoral pues la hacemos precisamente sobre la aportación de la tecnología y para reflexionar un poco sobre eso yo plantearía cuatro preguntas ¿no? ¿cuál crees que es el nivel óptimo de uso de las tecnologías en el aprendizaje? ¿cuánto has mejorado como docente gracias a la tecnología digital? ¿crees que tu trabajo o parte de él lo podría hacer en un programa? y finalmente ¿qué opinión te merece el material digital que has podido ver hasta ahora? no sé si quizás podría ser interesante retomar estas ideas o poder comentarlas un poco ¿no? si estuviéramos en una en un formato presencial quizás sería interesante que pudierais dar vuestras opiniones no sé Pedro ¿qué te parece si le dejamos a la gente dos o tres minutos para que piensen un poquito esto y aparezcan algunos comentarios en el chat? ¿o Juan? yo diría pero es Juan es Juan el que lleva la plenaria pues como quieras vamos a hacer una cosa dejamos un par de minutos para que lo piense un poquito para que lo piense todo el mundo dos minutitos lo controla aquí con el con el cronómetro y quizás luego en el turno de preguntas podemos hablar un poquito de esto ¿te parece? estupendo vale pues venga dos minutitos de cronómetro empezando ya que lo piense Gracias. 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 Vale, pues hemos pasado esos dos minutillos y luego he visto que estáis poniendo cositas en el chat. Luego tendremos tiempo quizás un poquito de que comentéis más. Vale, seguimos. Vamos a hablar un poquito de los fundamentos del Mobile Assistant Language Learning, es decir, el aprendizaje de lengua usando dispositivos móviles. Casi todas las apps hoy en día tienen una versión web que podemos utilizar en el ordenador, pero luego tienen otra versión para el móvil y normalmente es la que la gente suele usar más. Entonces yo tengo ahora mismo en clase, por las circunstancias, estoy utilizando una app con mis alumnos y solamente uno o dos por cada grupo utiliza el ordenador, la mayoría prefiere el móvil. Así que bueno, nos vamos a centrar en este tema, aparte porque es el tema que yo estoy investigando en el doctorado. Bueno, aquí tenemos un poco, ¿no? La historia de María Angustia, que seguramente os podéis sentir identificado. Estás preparando tus clases y de pronto pues el profesor que tradicionalmente, como yo, vamos, María Angustia soy yo, ¿vale? Y has dado tus clases siempre de forma pues con tu libro, a lo mejor con tu ordenador en clase, con tus fotocopias y tal, y notas que algo empieza a cambiar, ¿no? Empiezas a notar como una especie de vientecillo que entra por la ventana y cuando te asomas, te das cuenta, cuando empiezas a tomar cuenta de que tienes ahí una especie de tsunami que se te está viniendo encima. Es decir, que estás conviviendo con no sé cuántos profesores digitales. Es decir, que tus alumnos están utilizando una serie de aplicativos que intentan ser un profesor digital, ¿no? Es decir, ha llegado mal, ¿vale? Ha llegado el Mobile Assistant Language Learning y a muchos nos ha pillado, a mí por lo menos, vamos, como María Angustia, ¿no? Sales a la ventana y te ves ese tsunami y dices, bueno, ¿y esto? ¿De dónde ha venido? Bueno, y yo me acuerdo que mi curiosidad por las apps viene de una persona, estando yo en Porto Alegre, que me pregunta por mi opinión personal sobre un Duolingo, creo que era. Y la verdad es que yo había visto por aquí y por allí algo de publicidad, pero yo no tenía ninguna información, o sea, yo no tenía ninguna opinión formada sobre el material que proponían ni sobre la calidad de aquello, ni sobre nada, o sea, me pilló totalmente en desprevenido y además, más aún cuando me enteré que era gratuita, ¿verdad? Porque yo pensaba que, bueno, se me era un producto como cualquier otro, ¿no? Para... y resulta que no, que no era de pago, sino que era gratuito, ¿no? Entonces eso me descolocó todavía más y cuando fui a buscar me encontré que es un fenómeno muy poco estudiado. Y pensé, oye, pues mira, pues esto sería un tema de investigación. Se dio la circunstancia que un año y medio más tarde llegué aquí a donde trabajo ahora, al Instituto de Tecnología del Laigo. Me propusieron hacer el doctorado y dije, pues mira, lo puedo hacer sobre esto. Y efectivamente es una especie de tsunami con... Duolingo tiene 300 millones de usuarios, por decir una app, es decir, Busuu, Babel, Memrise, Rosetta Stone, son millones de usuarios, ¿no? Y muchas veces son nuestros propios alumnos. Estamos conviviendo con estos materiales y no somos conscientes de ellos. Bueno, entonces cuando empiezas a estudiar un poquito el tema, te das cuenta que el aprendizaje de lengua a través de dispositivos móviles se basa en la teoría de mobile learning, se basa en una cosa precedente que es el aprendizaje de lengua asistido por ordenador y lógicamente hay una base también en e-learning y en la adquisición de segundas lenguas. O sea que todo eso, digamos, está en la base y digamos que sustenta teóricamente al aprendizaje mediante dispositivos móviles. Vale. Bueno, sobre el e-learning, el primer problema que uno se encuentra es el tema de la definición. Llegas y tienes una definición y luego te encuentras otra definición y otra definición y otra definición. Y cuando empiezas a investigar hay un montón de definiciones y se termina creando un poco en la cabeza esa misma sensación, ¿no? Que intento trasladar a la pantalla. Como que nadie sabe muy bien lo que es el e-learning. O sea, hay tantas visiones diferentes, ¿no? Que te quedas un poco como, bueno, y al final, ¿cómo se podría definir el e-learning? Bien. Básicamente, nos encontramos cuatro tipos de definiciones. Definiciones basadas en aspectos meramente tecnológicos, definiciones basadas en el acceso remoto, definiciones basadas en la comunicación y, finalmente, de forma más reciente, definiciones basadas en la pedagogía, en la aportación pedagógica, que es un poco lo que vengo insistiendo, ¿no? Bueno, veíamos antes ese experimento de Samsung, sí, que tiene los niños tablets y que pueden hacer una estrella y la pueden mandar a la impresora. Es decir, ¿qué aportación hay a la pedagogía? Entonces, en los últimos tiempos, las definiciones de e-learning se vienen basando en esa cuestión. Es decir, ¿qué aportamos con el e-learning a la experiencia de aprendizaje? Bien. Aquí vamos a partir, o parto de esta definición que me parece interesante y completa, de Sangrás, Blajopulos y Cabrera, que, bueno, la tenéis ahí en pantalla, el aprendizaje electrónico, es un enfoque de enseñanza y aprendizaje. Contempla las dos dimensiones, la del profesor y también la del aprendiente, que representa todo o parte del modelo educativo aplicado, que se basa en el uso de medios y dispositivos electrónicos como herramientas para mejorar, para mejorar el acceso a la capacitación, la comunicación y la interacción y facilita la adopción de nuevas formas de entender y desarrollar el aprendizaje. Y me parece que es una definición que hace hincapié en todo lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de pensar en e-learning. Esta definición pasó por un panel de una gran cantidad de especialistas de todo el mundo, es decir, que lo han visto muchísimos buenos y grandes especialistas en e-learning, así que creo que sirve como definición desde la que podemos partir de lo que es el e-learning. Claro, tenemos que tener en cuenta también lo otro que dice Morozov, que lleva razón, que aunque la tecnología cambia continuamente la naturaleza humana casi nunca. Entonces, claro, esto nos lleva a la idea de hasta qué punto el aprendizaje mediante tecnología puede llegar a sustituir al aprendizaje presencial. Esto es uno de los grandes caballos de batalla, ¿no? Porque en realidad, si os fijáis, las apps, en cierto sentido, lo que intentan, o la aspiración, el app perfecta, es el que puede reemplazar un centro educativo, ¿no? Pero bueno, esto, al igual que habréis visto esos estudios conductistas que intentaban enseñar a tocar el pianito a los animales y tal, o hacían este tipo de experimentos, ¿no? Con las gallinas o con la gallina iba y metía este tipo de token, ¿no? Este tipo de fichita para que le saliera comida. Entonces, con este tipo de estímulos, fuerzas y recompensas. Intentar enseñar, ¿no? Sin tener en cuenta realmente lo que es la propia naturaleza de cada una de las especies. Aquí tenemos, bueno, si tú le das una fichita al mapache, el mapache, esto lo cuenta Stephen Pinker, el mapache lo que hace es lavarla, porque es normalmente lo que hacen los mapaches con la comida. El cerdo la enterraría y la gallina, pues, la picotea, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros con la tecnología realmente esa necesidad que tenemos, por ejemplo, del contacto humano para aprender, ¿hasta qué punto la tecnología va a ser capaz de reemplazar esos instintos nuestros? Bueno, esto que hemos visto antes son ideas que ya conocéis de Skinner. Bueno, esto lo conocéis de sobra. Entonces, centrándonos, ¿hasta qué punto es coherente con la naturaleza humana el aprendizaje mediante el uso de dispositivos digitales? Y esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Yo tengo la sensación de que seguramente con la tecnología tal y como la tenemos ahora, lo más sensato es la integración. Es decir, no una cosa ni la otra, sino una herramienta más, algo que añade a nuestras clases. Es decir, forma parte de los recursos que tenemos. Pero no creo que estemos en condiciones, por lo menos ahora, de pensar en aplicativos móviles que realmente puedan reemplazar lo que hacemos en el aula. Por lo menos no es mi impresión personal. Bueno, en cuanto al Computer Assisted Language Learning, seguramente los que hemos trabajado en el Cervantes podemos recordar algunas aplicaciones, como por ejemplo tenemos AVE. Entonces, bueno, básicamente aquí tenemos algunas definiciones de qué es el Computer Assisted Language, la búsqueda y el estudio de aplicaciones informáticas en el aprendizaje y la enseñanza de lengua, cualquier proceso en el que el aprendiz usa un ordenador. Por lo tanto, creo que desde la definición de BTI, pues todo lo que hacemos hoy en clase ya es Computer Assisted Language Learning, porque es imposible pensar, prácticamente imposible para muchos de nosotros, dar nuestra clase sin el apoyo de un ordenador. Ha habido varias fases, que es el Computer Assisted Language Learning, comienza en los años 60, es decir, en el propio enfoque audiolingüe, y ha ido, digamos, evolucionando desde esos momentos. Al que le interese, pues la verdad es que es un mundo de investigación alucinante esto del Computer Assisted Language Learning. Y bueno, se conoce en tres fases, ¿no? El Behavioral, el Communicative y el Integrative, que serían los que estamos ahora. Bueno, básicamente, como decía, a los que hemos trabajado en el Cervantes, seguramente, pues, nos resulte más que familiar, ¿no? La plataforma AVE, que es un ejemplo clásico de lo que es el Computer Assisted Language Learning. se caracteriza por un marcado protagonismo en su diseño, en la investigación de ACL y en la metodología de aprendizaje. Y esto yo creo que es una ventaja clara a día de hoy del aprendizaje mediante ordenadores respecto al aprendizaje mediante dispositivos móviles. Cuando entras en la literatura, ves que se ha trabajado mucho más desde el punto de vista de la adquisición de segundas lenguas en la aplicación de ordenadores y que en la aplicación de móviles es algo muy emergente todavía. En realidad, no hay tanto, ni muchísimo menos, no hay tanto estudio como los AVE para el aprendizaje de lenguas mediante ordenadores. En cualquier caso, nos encontramos, y bueno, esto lo sabemos como todos aquellos que hemos tenido que administrar AVE, por una serie de problemas. No es muy adictivo, los alumnos por lo menos en los centros en los que yo he trabajado preferían, mayoritariamente preferían el contacto con la clase. Había problemas, hay problemas de práctica oral y este es uno de los grandes problemas que nos seguimos encontrando por motivos obvios, tanto en el uso de ordenadores como en el uso de aplicativos móviles. Hay también una serie de problemas técnicos, en breve va a dejar de funcionar Flash, con lo cual, pues materiales que se habían creado mediante Flash ya no funcionan o si te quedas en conexión a Internet o todo este tipo de problemas. El tema de la retroalimentación, es difícil ofrecerle una retroalimentación rica al alumno poder explicarle no solamente que se ha equivocado, sino por qué se ha equivocado y qué otras alternativas tienen. Entonces, bueno, estos son un poco ejemplos de las limitaciones de plataformas que por otro lado a mí me parece que son muy buenas, porque la verdad es que creo que Aave es una muy buena plataforma y cuanto más he estudiado aplicativo, más te das cuenta de la intensidad del estudio por detrás de esta plataforma y cómo sus diseñadores han tenido en cuenta realmente un montón de principios metodológicos que realmente hacen de Aave un producto de, yo creo, de una gran calidad, pero que también plantean todo este tipo de limitaciones. Bueno, un poco, ¿no?, lo que nos decía Morozov, es decir, nuestra naturaleza no va a cambiar, por lo tanto, es poco adictivo, ¿por qué? Porque nos gusta más estar normalmente con personas, pues es parte de nuestra naturaleza. Parte de nuestra naturaleza también necesitar hablar para poder aprender. Por lo tanto, todo esto son cosas que, bueno, que la tecnología, digamos, que se encuentra con estas limitaciones, ¿no?, que las imponemos nosotros mismos por el hecho de, bueno, de que nos gusta aprender o necesitamos aprender haciendo determinados tipos de cosas. Bueno, a veces también te recuerdas, ¿no?, estos intentos de reemplazar la clase presencial a esta humorista que se saca las fotos ella, ¿no?, imitando a las fotos de los modelos y de los famosos, ¿no?, haciendo estas versiones humorísticas y a veces puede resultar un poco lo mismo, ¿no?, intentar reemplazar con un aplicativo lo que es algo tan complejo como la clase, ¿no?, o también los ejemplos de estas, es como un poco como una versión insuficiente, ¿no?, de algo que, bueno, que funciona mejor cuando es presencial. Claro, ¿qué es lo que nos dice esto? Que realmente el espacio de la tecnología no es o no debería ser reemplazar una clase presencial sino crear su propio espacio que es en lo que se centra en la actualidad la teoría del mobile learning. No intentar imitar la enseñanza presencial sino crear espacios propios, ¿no?, de enseñanza. el mobile learning bueno, pues, ¿sabéis que empieza a finales de los años 60? Este señor que está ahí, Alan Kay, fue a un colegio a visitar, una visita a un colegio y volviendo del colegio pensó en lo bueno que sería poder tener pequeños ordenadores táctiles, es decir, pensó en la tableta, se inspiró, la creación de los tablets viene precisamente por una visita a un colegio de primaria, este señor que tenemos aquí que trabajaba en Xerox y entonces, bueno, se imaginó, aquí tenemos el dibujo que él hizo, ¿vale?, este es el primer dibujo, esto es lo dibujó al llegar a su casa, la primera vez que se pensó en un tablet y fue este hombre y así fue como él lo visualizó, veis que ya es un ordenador pequeño, plano, sin ningún tipo de conexión interalámbrica, es decir, no hay cables, no hay nada que suponga una limitación para la luz no moverse por el espacio de aprendizaje y el tablet se diseña como tal en los años 70 aunque después va a tardar bastantes años que digamos que hubiera tecnología suficiente para que el diseño pasara a la realidad pero el origen de la tecnología móvil de los primeros dispositivos móviles es de el año 69 y año 70 ahí tenemos bueno, dentro del mobile learning ocurre un poco igual que dentro del e-learning hay una serie de definiciones que se llaman tecnocéntricas que se basan simplemente en el en la cuestión técnica es decir, se define el mobile learning el aprendizaje móvil como una forma de aprendizaje electrónico hecha con dispositivos móviles y ya está y no hay pero claro volvemos a lo mismo y ya y cuál es el que añade esto a la experiencia de aprendizaje vale, pues ahí lo tenemos es el problema es que bueno no hay ningún tipo de referencia a que añade esta tecnología por lo tanto nos encontramos nuevamente con esto que yo llamo la definición del mobile learning el día de la marmota es decir, esto ya lo he visto nuevamente nos encontramos igual que en el caso del e-learning con una serie de definiciones que ninguna termina de satisfacer a los diferentes investigadores tenemos esta definición que ha tenido un cierto nivel de éxito que considera que el mobile learning son los procesos para llegar al conocimiento a través de conversaciones en múltiples contextos entre personas y tecnologías interactivas personales en realidad suena bien pero fijaros que lo de aprender mediante conversaciones es una cosa tan antigua como la propia humanidad por lo tanto en ese sentido no hay ningún tipo de avance debido a la tecnología móvil en múltiples contextos y entre personas pues es que es exactamente lo mismo que hemos hecho siempre desde bueno desde los tiempos de la antigüedad incluso se considera que puede que las pinturas rupestres sea una forma de informar a las comunidades sobre el tipo de caza que había en la zona es decir que al final lo único que hay de aportación o de novedad es la tecnología interactiva personal lo que nos lleva nuevamente a una definición de tipo tecnocéntrica es decir que esta definición de Sharp Tyler y Bavaula realmente no sale de esa definición tecnocéntrica de que es el mobile learning también se ha hablado de mobile learning como un enfoque educativo centrado en el alumno sin limitaciones espaciotemporales y accesibilidad a contenidos en cualquier momento y en cualquier lugar debido a la entrega a través de dispositivos móviles y aplicaciones que por tanto permite una integración del aprendizaje informal en el aprendizaje formal bueno esto es un poco la idea de que cuando vas al supermercado esto nos pasa a todos que vivimos en el extranjero y necesitas preguntar por un producto que a lo mejor no lo encuentras pues puedes mirar en tus dispositivos móviles y digamos que se está integrando el aprendizaje en lo que es la vida cotidiana no solo esto el mobile learning también tiene un concepto muy interesante según el cual podemos utilizar esos 15 minutos que tenemos esa media hora que tenemos para trasladarnos al trabajo pues para aprender algo esa pausa para el café ese rato que estamos esperando a que nos atienda el dentista o esos momentos digamos en los que no hacemos nada pues tenemos el dispositivo móvil en las manos y podemos seguir aprendiendo esto realmente es algo muy interesante y es una gran es una gran aportación del mobile learning y si os fijáis todas las apps de aprendizaje de lengua plantean lecciones aprenden 15 minutos aprenden 20 minutos es precisamente debido a esto a que lo que el mobile learning está intentando explotar y aquí sí creo que es una aportación y es un espacio propio de crecimiento de la tecnología móvil aplicada al aprendizaje de lengua aprovechar esos momentos en los que a lo mejor estarías mirando por la ventana que también es bueno hacerlo de vez en cuando pero puedes también aprovecharlo para seguir aprendiendo o para repasar algún contenido por tanto el mobile learning creo que se debe tener en cuenta sobre todo que se debe definir teniendo en cuenta sobre todo que se aprende en cada caso y como dispositivos portátiles pueden ayudar a cada objetivo específico en nuestro caso como esto puede ayudarnos a aprender una lengua extranjera en este caso español el mobile learning empleado para enseñanza de idiomas tiene características específicas que no necesariamente se aplican a otros empleos de mobile learning por lo tanto creo que esos intentos de definir mobile learning de forma genérica puede que no tengan mucho sentido puede que hasta que no hables de para qué te va a servir el dispositivo móvil creo que no se puede definir con claridad qué es el mobile learning consecuentemente como bueno como decía una definición abstracta y general de mobile learning podría ser simplemente inviable y además y eso sería lo que explicaría esa idea de la marmota que no se pone nunca de acuerdo en la definición de mobile learning creo que hasta que no aplicas mobile learning a algo en concreto es muy difícil llegar a ponerse de acuerdo y además creo que además de inviable esa definición general de mobile learning podría ser incluso necesaria si el foco se sitúa en el aporte pedagógico en un campo específico de conocimiento en nuestro caso el aprendizaje de idioma ¿vale? entonces las apps y bueno cuando uno decide que quiere aprender algo de portugués o de lo que sea o del idioma que sea pues te metes ahí en google y buscas ¿no? a ver ¿qué recomiendan? y te encuentras este tipo de artículos siete apps para aprender idiomas ¿no? entonces ahí la persona que ha escrito el artículo te cuenta un poquito de qué van cada una de ellas la cuestión es ¿hasta qué punto nosotros tenemos criterios como profesores para poder evaluar o hacer un análisis crítico de la aportación pedagógica de cada app en un mercado que es floreciente y cada vez aparecen más y más dispositivos ¿con qué herramientas me parece una buena app esta no me parece una buena app ¿qué criterios tenemos? ¿vale? al margen de de impresiones digamos o de análisis impresionístico pero ¿cómo podríamos ir en profundidad a hacer un análisis de de estas apps? bueno ni qué decir tiene que la cantidad de apps estamos hablando en estos momentos de entre dos millones y medio tres millones de apps de las cuales como podéis ver ahí la mayor parte son apps dedicados a a a la educación ¿vale? entonces tanto gratis como de pago tenemos una cantidad de aplicaciones para aprender lo que sea que es realmente inmensa y lógicamente esto genera también un mercado económico realmente inmenso que aunque algunas apps son gratuitas cada vez menos cada vez la tendencia es más a crear unidades de muestra gratuitas pero después contenidos premium que te piden una suscripción que suele ser barata pero bueno que si estamos hablando lógicamente de millones de usuarios pues suponen unos ingresos muy grandes no sé si por aquí sí tenemos datos sobre esto el mercado global de apps para inglés lengua extranjera fue de 2.800 millones de dólares en 2015 y se estima que crecerá hasta los 3.800 millones que ha crecido este año en 2020 esto se estimaba en 2016 y estuve viendo los datos el otro día y se han superado los números pero vamos por ahí le andan si tenemos en cuenta que apps populares como Duolingo el porcentaje de aprendices de inglés es aproximadamente el 50% vale pues hay que multiplicar por 2 esos 3.800 dólares y estamos hablando de unos ingresos de cerca de 8.000 millones de dólares por lo tanto hay mucho dinero en juego y eso significa que muchas empresas se van a lanzar a presentar todo tipo de aplicaciones para lógicamente llevarse parte de ese pastel y eso significa que nosotros como profesores podemos estar conviviendo con alumnos que están utilizando aplicativos que pueden ser muy interesantes desde el punto de vista de la didáctica o que pueden no ser entonces ¿qué herramientas tenemos para evaluarlo? ¿qué herramientas tiene el alumno para evaluarlo? ¿qué herramientas qué criterios tenemos para escoger apps que puedan ayudarnos a complementar nuestras clases que puedan ayudar a nuestros alumnos a complementar el trabajo que hacemos en clase y en realidad cuando empiezas a investigar un poco sobre este tema te das cuenta que es un tema absolutamente es un campo por explorar no hay no hay demasiado prácticamente nada mientras que hay una amplísima literatura sobre evaluación de materiales además creo mira aquí tengo aquí tengo algunos libros que son libros como estos diseño y evaluación de materiales y tal hay un montón tengo aquí el estante lleno vale pero estamos hablando siempre de materiales impresos cuando buscamos bibliografías sobre evaluación de materiales digitales sean apps o incluso programas digamos para ordenador nos encontramos que hay muy poquitos estudios pero muy muy poquitos estudios entonces esto nos lleva al punto de plantearnos cómo podemos nosotros evaluar esto y esto es un poco lo que el objetivo del curso del seminario permanente para 2021 esto claro en una hora no da tiempo pero entrar un poco primero en lo que es la teoría del análisis y evaluación de materiales y segundo cómo se puede aplicar esto a los nuevos materiales digitales porque la idea es que cada centro educativo que cada profesor que cada contexto educativo en definitiva decida de los materiales que hay disponibles de las aplicaciones que hay disponibles cuáles le resultan útiles para su proceso de aprendizaje porque creo que no hay una respuesta única no hay una mala y una buena lógicamente puede haber algunas que tengan un diseño pedagógico mejor y otras no tanto pero sobre todo eso ha de ser evaluado en su contexto y es un trabajo que debemos hacer cada uno de nosotros que lo que puede ser válido en mi centro no tiene por qué serlo en el vuestro así que yo creo que lo importante aquí es que cada profesor vaya desarrollando una competencia de evaluación igual que la tenemos una competencia de evaluación de materiales pero desarrollar una competencia de evaluación de materiales digitales que es un poco una de las líneas de investigación de mi doctorado es intentar ver algunos criterios ya digo esto en el curso del seminario permanente espero que lo podamos tratar en detalle claro porque aquí tenemos una tasonomía de apps hecha por un investigador de la universidad abierta que se llama Rosel Aguilar bueno y él hace aquí una división de apps para aprender lenguas y él divide en tres aquellas que no han sido diseñadas para adquisición de lenguas pero que son útiles diccionarios y traductores que si tienen que ver con la lengua y después apps que han sido diseñadas profeso para aprender una lengua extranjera como Duolingo Busuu Babel Rosetta Memrise todas las demás luego dentro de esas de esas apps él divide en unas que ofrecen paquetes de aprendizaje completo es decir un poco lo que sería AVE ¿vale? una forma un aula virtual de español que es un poco también lo que intentan Duolingo Busuu o Babel es decir paquetes completos de aprendizaje frente a las otras apps las que dice PAP que son paquetes de aprendizaje parcial es decir haces alguna práctica de gramática o de vocabulario o de lectura o de pronunciación pero ya está solamente eso entonces digamos que esta es la trasonomía que hace Rosel Aguilar y por supuesto sí todas las apps te pueden servir ¿no? como no solamente cualquier tú puedes aprender idiomas con cualquier app aquí tenemos esta de los Minion Rush que bueno veis la cantidad de input en inglés que tienen podemos aprender a decir cosas en inglés entonces de Speakable yo no conocía esa palabra la aprendiz con esta app entonces en realidad si lo llevamos a un extremo todas las apps te pueden servir para aprender idiomas la cuestión más bien aquí sería ¿hasta qué punto es la intención de esa app que tú aprendas y demás? en esta otra trasonomía pues bueno digamos que tendríamos apps que han sido diseñadas para para el aprendizaje de lengua y que bueno de algunos inventarios lingüísticos como la gramática el vocabulario o alguna destreza digamos que son apps para aprendizaje parcial y luego tenemos las apps para aprendizaje completo que es como Duolingo Babel o Usu que bueno que son un poco las que están centrando mi investigación y que son esas que realmente intentan de alguna forma crear una alternativa a la enseñanza presencial y que bueno luego en realidad lo que está sucediendo es que se están integrando en la enseñanza presencial y por casualidad preguntarle a vuestros alumnos si utilizan alguna app o si además de sus clases presenciales en vuestro centro están utilizando alguna app y seguramente os vais a sorprender de que no utilicen una sino que utilicen además varias bueno por tanto aquí lógicamente es una cuestión de intentar ayudar y nos podemos encontrar con ya digo con nuestros alumnos pero también aquellos que dan clases a niños de primaria de secundaria a las propias familias que te pueden pedir al profesor oiga pues recomiéndeme alguna app hay algún tipo de material digital con el que mi hijo podría seguir aprendiendo fuera de clase por supuesto para los centros educativos que se pueden ver en circunstancias en las que es que la pandemia nos los ha puesto clarísimo yo creo a todos yo nunca pensé utilizar una app en mis clases pero es que tengo alumnos de primer año de carrera a los que intentamos darles clases mediante Microsoft Teams pero son chicos que bueno que son tímidos por naturaleza no les gusta abrir la cámara es decir nos encontramos con unas limitaciones serias y además son personas que tienen el español como una optativa que tienen más asignaturas y que no es exactamente lo mismo que un adulto de determinada edad que necesita aprender español y que tiene digamos un nivel de compromiso quizás superior que se le dice oye abre la cámara que vamos a hacer y venga y ahora vamos a trabajar en grupo descuelga aquí y abre una llamada con fulano y seguir trabajando por pareja que seguramente ese tipo o ese perfil de alumno efectivamente lo haga descuelgue la llamada se ponga a hablar con su compañero de forma colaborativa pero en alumnos como los que yo tengo yo veo que es pedirles demasiado que seguramente se van a sentir un poquito perdidos que tienen otras asignaturas el español no es su prioridad o el francés o la lengua que sea y que por tanto bueno pues hay que buscar más cosas y esas más cosas pues pueden ser apps es decir dentro de los centros educativos necesitamos también tener una guía sobre qué ofrece cada una de ellas y por supuesto ahí tenemos la imagen de la profesora los profesores cuando te preguntan tus alumnos o cuando tú te planteas ¿qué podrían hacer las apps por mí? por ejemplo el tema conjugación que son cuestiones que a los alumnos les parecen cansinas o cómo podríamos trabajar la comprensión lectora mediante apps de forma que los alumnos sigan leyendo fuera de clase y que digamos que haya algún tipo de aplicativo que les ayude o que les guíe en el proceso es decir ¿cómo me puedo yo cómo me puedo servir o valer de las aplicaciones digitales para hacer mi trabajo? En definitiva ¿qué herramientas de evaluación tenemos? no solamente profesores sino cualquier persona que quiera aprender con un aplicativo móvil ¿cómo las evaluamos? ¿cómo las vamos a analizar? Entonces esto nos llevaría a una serie de preguntas que tendríamos que hacernos sobre las apps si se ajusta la propuesta metodológica de las apps a principios metodológicos de la enseñanza comunicativa de la lengua o una enseñanza orientada a la acción en qué otros enfoques o qué otros enfoques se verifican en sobra qué otros enfoques se verifican en la propuesta metodológica de las apps recientemente he estado entrevistando a diseñadores de apps conocidas de todos y me reconocían abiertamente que han utilizado método gramática de traducción por una serie de cuestiones obvias es decir de limitaciones tecnológicas entonces eso está ahí qué otros enfoques qué otro tipo de prácticas metodológicas encontramos en las apps porque claro dependiendo del tipo de enseñanza que nosotros busquemos y dependiendo del diseño pedagógico de la app algunas pueden ser más o menos adecuadas para complementar nuestras clases qué herramientas tenemos para averiguarlo y evaluar la propuesta metodológica de las apps qué uso hacen las apps qué uso de las apps hacen los aprendices que están en nuestros cursos es decir para qué las utilizan o con qué objetivo pero sobre todo me parece importante el punto 3 ¿no? los otros también son muy importantes pero qué herramientas tenemos para averiguar todo esto es decir cómo podemos evaluar la propuesta metodológica de las apps entonces creo que llegados a este punto ¿no? es importante que toda esta rica tradición bibliográfica que tenemos sobre el diseño y evaluación de material tradicional es decir libros gramáticas material impreso en definitiva es hora de que la generación de profesores que estamos hoy aquí y que bueno y que nos podemos encontrar en otros eventos similares es hora que empecemos a crear una tradición una tradición nueva emergente y necesaria de análisis y evaluación de estos recursos digitales sean las apps pero yo estoy seguro que van a aparecer dentro de algunos años nuevos nuevos recursos y también tenemos recursos que no son necesariamente las apps pero que son programas digamos para ordenador que se siguen utilizando en definitiva para este mundo de recursos digitales que herramientas de análisis y evaluación tenemos y creo que es el momento histórico para empezar a fundamentar los criterios teóricos del análisis y evaluación de estos nuevos materiales y creo que seguramente ese es un desafío que nos corresponde generacionalmente a nosotros por el momento histórico que vivimos y creo que si algo bueno nos puede dejar esta pandemia es la reflexión de que en el momento menos pensado estos recursos digitales pueden ser mucho más importantes y más necesarios de lo que nunca hubiéramos pensado claro después te encuentras un poquito con los siete trucos de Matthew y no sé quién para aprender un idioma en una semana este tipo de cosas recuerda un poquito a los vendedores de crecepelo y tal perdón se me va el del crecepelo quiero decir me parece perfectamente lógico y legítimo que estas corporaciones nos planteen su material pues con la intención perfectamente respetable de ganar dinero porque al fin y en cuenta es lo mismo que sucede con es lo mismo que sucede con con los con las editoriales pero bueno que lógicamente necesitamos tener unos criterios que nos permitan hacer una evaluación de de estos materiales me está llamando Pedro que me está diciendo que estamos ya sobre la hora por tanto para el curso que viene del seminario permanente noviembre 2021 pues bueno entrar un poco en profundidad en este tema estudiar la naturaleza de las apps y los criterios de evaluación que se podrían que se podrían establecer para este tipo de materiales la bibliografía es amplísima y con esto acabo al que esté interesado por supuesto en estos temas y quiera que le mande todo lo que he ido recolectando a lo largo de estos años sobre estos temas pues yo estaría encantado de compartirlo con vosotros gran parte lo bueno de esta bibliografía es que gran parte de ella está disponible online pero si os la mandan ya pues mucho más fácil así que todo el que tenga interés en que yo le mande bibliografía sobre estos temas lo haré con muchísimo gusto y os vuelvo a animar a que bueno si queréis participar en la investigación que estoy llevando a cabo pues básicamente que veáis un poco las apps que analicéis un poquito el material y que después os dejéis entrevistar durante media hora y me contéis un poquito pues bueno vuestras impresiones y lo que pensáis sobre ellas Pedro no me enrollo más vale y hasta aquí muchas gracias y ya le paso la palabra a Juan pues muchas gracias a ti por la ponencia que ya era muy sólida en sí misma y también por el por el aperitivo que esto supone del curso de seminario permanente dentro de un dentro de un año prácticamente como estamos en periodo de descuento y no hay ninguna no hay ninguna pregunta anotada en el panel ad hoc que habíamos hecho en el documento vamos a vamos a proceder a la pausa a la pausa de la comida os recuerdo cuál es el el programa que tenemos después estamos aquí exactamente si habéis cumplido a rajatable el horario tenéis que llevar ya media hora comiendo en realidad aquí hicimos un cambio en el horario y no lo hemos actualizado pues está este desfase pero vamos a tener esta pausa ahora para comer según lugar que estéis volveremos a las tres y media hora de España ocho horas de acá hasta el último bloque de experiencias recordad la organización es la misma que ayer veis en cada sala dos experiencias distintas cada una con 20 minutos de presentación y 10 minutos de preguntas e interacción y justo después ya pasaremos a la última parte que será el sorteo y de pedida del evento y eso es todo cualquier cosa Juanma que nos quieras dejar también para poner en el Google Classroom de material de enlaces de tal pues me lo haces llegar y la subo ahí para que está a disposición de todos los presentes ¿de acuerdo? si he visto que alguien por ahí decía sobre mi correo electrónico pues bueno he dejado ahí el que es más corto ¿vale? todos los que queráis bueno pues que sigamos charlando o tal que queráis contactar conmigo para lo que sea para participar en la investigación para pedirme bibliografía para lo que queráis ¿vale? ese es mi correo pues muchas gracias por la generación de Amansu pues venga levantamos sesión y nos vemos dentro de una horita y nos vemos